¿Un torneo de gladiadores? Galba confía en que es la mejor manera de acercarse a Sila y de ganar dinero. El barco está viejo. Mucha fe pone en ese esclavo. Antes era general y de los mejores que hayan tenido las regiones romanas, algunas cosas no se pierden con la edad. ¿Y cómo piensa pagar la inscripción? ¿Qué? Las joyas de tu madre. Esas joyas llevan generaciones en mi familia. ¿Cómo te atreves a pedírmelo? No podemos hacer otra cosa. Claro que podemos. Podemos negarnos. ¿Qué quieres? ¿Que mi hermano piense que no queremos ayudar a la familia? ¡Ah! Ya escuchaste lo que dijo. Si no colaboramos habrá consecuencias. Es que te está sucediendo. Nada. Nada. Ha convertido a la mujer de su hijo en esclava. Sabes que no le temblará el pulso si piensa que alguno de nosotros va contra él. Luego por ti, Antonia, y por nuestros hijos. Bueno. No. Y por su... No. 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 Gracias.